El 30 de octubre de 1960 nació en Lanús Diego Armando Maradona, sinónimo de fútbol, para muchos el mejor jugador de la historia y para otros no. Es quizás la persona más odiada y a la vez más querida. El 10 siempre ha estado rodeado de la polémica y el escándalo, algo que a él no les disgusta para nada y siempre nos da de qué hablar. Es por eso que en la bocha les traemos 10 curiosidades que quizás sabías o no de uno de los mayores ídolos del deporte mundial. Número 10 Maradona apareció por primera vez en los periódicos a la edad de 10 años en el diario El Clarín. Un pibe con porte y clase de crack, decía el titular de esa nota. Número 9 Maradona debutó en la primera división del fútbol argentino el 20 de octubre de 1976, a los 15 años de edad en un partido donde Argentinos Juniors perdió ante Talleres por 1-0. Su primera jugada fue un caño en contra de su adversario. Ese día toqué el cielo con las manos, dijo Maradona. Número 8 Maradona es tan idolatrado en Argentina y en varias partes del mundo que inclusive han creado la iglesia maradoniana en su honor. Se hacen llamar maradonianos, poseen sus propios mandamientos y tradiciones, e incluso algunos celebran la navidad del 30 de octubre, el día del cumpleaños del pelusa. Desde entonces la iglesia se ha expandido a países como España, Italia, Alemania, Inglaterra, Perú, Brasil, México, Uruguay y Estados Unidos. Se cree que cuenta con cerca de un millón de seguidores. Número 7 Cumplió su sueño de niño. Cuando tenía 10 años de edad, ya era famoso en Buenos Aires por sus malabares en la cancha. Maradona fue invitado a un programa de televisión llamado Sábados Circulares, en el que pronunció su primera frase célebre. Mis sueños son dos, el primero es jugar el mundial y el segundo salir campeón. Maradona ganó con la selección argentina el mundial de México 86, donde fue declarado el mejor jugador. También jugó los mundiales de España 82, Italia 90 y Estados Unidos 94. Número 6 Sus problemas de salud. Maradona siempre ha tenido tendencia a la gordura y debido a que en el año 2005 pesaba 120 kilos con unos 66 metros de estatura se sometió en Colombia a un bypass gástrico. También lleva varios años con artrosis en las rodillas, por lo que en agosto pasado le pusieron una prótesis en la izquierda y según los médicos argentinos que lo atienden debe ponerse otra en la derecha. El pelusa también ha sufrido de otras enfermedades como en el 82 hepatitis A y en el 2012 lo operaron de cálculos renales. En el año 2004 estuvo a punto de morir debido a problemas cardíacos. Cuando logró recuperarse viajó a Cuba para bajar de peso y tratar su adicción a las drogas. Número 5 Diego Maradona tiene 8 hijos, 5 de ellos reconocidos. Dalma y Yanina son fruto de su matrimonio con Claudia Villafañe. En Nápoles nació Diego Maradona Sinagra, fruto de la relación con Cristina Sinagra. De una aventura con una argentina a quien conoció en un gimnasio nació Yana, su hija más joven de 22 años. De su relación con Verónica Ojeda, su anterior novia, tuvo a Diego Junior de 6 años y hace poco aceptó que durante sus 12 estadías en Cuba nacieron 3 hijos más a quienes ha prometido reconocer próximamente. Número 4 Aunque su función no era necesariamente anotar gol, Maradona marcó más de 300 goles a lo largo de su carrera. En Argentina le sirvieron para tener una marca que nadie ha alcanzado. Es el máximo ganador de títulos de goleo con 5, 4 de ellos de manera consecutiva. Número 3 Al final de su carrera consiguió un registro negativo que hasta el día de hoy permanece. Falló 5 penales al hilo. En 7 jornadas de Liga Argentina, el pelusa no tuvo tino frente al marco y desperdició 5 disparos de pena máxima. Número 2 En la previa de un partido entre Boca Juniors y Argentina Juniors, Hugo Gatti, portero del conjunto Xeneche, declaraba, ¿qué me puede hacer ese gordito petiso? Ese día el pelusa le marcó 4 goles a Boca en la bombonera. Se cree que a raíz de ese partido nació el interés del club Boca Juniors por contratarlo. Número 1 En la final de la Copa del Rey del año 1984, Maradona se enlazó en una pelea que involucró al resto del equipo y que convirtió el terreno de juego en un campo de batalla. Más adelante Diego iría hasta el Palacio Real para pedir disculpas al Rey Don Juan Carlos por la bochornosa actitud tomada al final de aquel partido. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y si así fue dejen su manito arriba, suscríbanse y síganos en todas nuestras redes sociales que vienen como el Templo de la Boca. Abrazo de gol para todos ustedes.